Este 27 de octubre, marca centro en el centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Se realizó el último comité de seguimiento electoral en el departamento de Arauca. Allí se analizaron todo lo que tiene que ver con el tema electoral para este fin de semana. También se analizó el tema del cierre de la frontera. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron el último comité de seguimiento electoral a nivel departamental, con miras al proceso electoral de este fin de semana. Los representantes de los partidos políticos también participaron. Sí, a ver, ayer con presencia de las autoridades que hacen parte de la comisión departamental de seguimiento electoral, se llevó a cabo la reunión general, además con presencia de representantes de los diferentes partidos políticos. Nos acompañó también la ONU y los miembros de las entidades de control. Se hizo un balance y un recorrido por las competencias de cada una de las entidades. Se presentó un informe general por parte de la registraduría, tanto los delegados del señor registrador como la registradora especial de Arauca. Carlos Eduardo Pinilla, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, dijo que las diferentes autoridades dieron a conocer los resultados sobre algunas denuncias de algunos partidos. De igual manera, la misión de observación electoral hizo referencia a algunos temas importantes que se han venido detallando y resaltando con el fin de blindar el proceso frente a las solicitudes y algunas inquietudes que presentaron representantes de los partidos como el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Centro Democrático, que estuvieron presentes de igual forma la U, la representante del Tribunal de Garantías Electorales, al igual que la Procuraduría, la Fiscalía, hicieron claridad frente a estas intervenciones relacionadas con denuncias sobre acciones que se han venido cometiendo frente a los candidatos y los mismos partidos y que pues hasta el momento están investigándose por parte de los entes correspondientes. El jefe de la cartera de gobierno también manifestó que los testigos electorales pueden tomar la fotografía de los resultados. De igual forma, se brindó una información amplia frente a las acciones, las estrategias que maneja la registraduría en este proceso para blindar el proceso, obviamente. Especialmente en lo que tiene que ver con el manejo del material electoral, el traslado del material electoral, tanto de Arauca hacia los puestos de votación en los diferentes municipios, y de igual forma el retorno de los formularios electorales. La posibilidad de los testigos electorales, que es supremamente importante que ellos tomen las fotos respectivas de los formularios al momento del cierre de las elecciones con el fin de tener una evidencia de los resultados en cada una de las mesas de votación. Eso es supremamente importante para que, pues, obviamente, se le dé como mayor tranquilidad al elector y, obviamente, también a los partidos. Lo que tiene que ver con las comisiones electorales, también se hizo referencia a las seis comisiones que van a funcionar en el departamento de Arauca. Anteriormente funcionaban cuatro, en este momento se incrementaron a seis comisiones electorales y, pues, esto va a ayudar no solamente a la agilidad al momento de hacer los escrutinios, sino también en lo que tiene que ver con la transparencia. La logística de todo el proceso electoral en el departamento de Arauca se encuentra listo en cada uno de los municipios de esta región del país.